El presidente Obama fue a cenar al barrio donde el día de ayer reportamos que habían explotado unos artefactos. Fue a Chelsea y cenó en un restaurante mexicano en el Cosme que es dueño... Enrique Olvera. Enrique Olvera. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué siempre vemos al presidente Obama en la calle, comiendo en restaurantes, dando un statement de que voy al barrio donde acaba de suceder esta tragedia? ¿Por qué Estados Unidos es seguro y por qué no tenemos miedo? ¿Por qué el presidente Peña no hace cosas así? ¿Por qué no lo vemos en el borrego viudo echándose una birria? ¿Por qué no? ¿Quiere saber eso? ¿Quiere entender? Yo creo que está tan acabada su imagen que la gente lo criticaría así de ¡Ay! Y usó la salsa verde en lugar de la roja y la roja pica más, por eso no le puso. No, no es cierto. Obama siempre se ha distinguido por tener esta imagen y me pareció un movimiento súper inteligente de todo su equipo de decir vamos a ir al barrio en donde sucedieron estas cosas el fin de semana. Le vamos a decir a la gente que ellos pueden salir a cenar, que pueden seguir con su vida en la total normalidad y aparte vamos a ir a un restaurante mexicano porque Enrique Olvera está considerado uno de los mejores chefs a nivel mundial y él ha puesto la comida mexicana a nivel de cocina de autor al lado de los mejores chefs de todo el mundo, franceses, italianos. O sea, se codea con la crema innata del arte culinario a nivel mundial y aparte, es decir, me encantan las tlayudas, me encantan las carnitas porque eso fue lo que comió. Ya se filtró ahí el menú. ¡Ay no! Esto es el colmo. Tostadas de atún, tlayudas, mole rojo, qué rico, me caen mejor ahora que sé que les gustan las tlayudas. No, mira, y la verdad es que es cierto, es toda esta imagen que está haciendo el presidente Obama es para ayudar a la campaña de la débil, demacrada, triste Hillary Clinton. Entonces creo que el asset más grande es este tipo de cosas, este acercamiento que tiene Obama y como dices, esto es un statement de que vamos a un restaurante mexicano, nosotros no somos Donald Trump y lo hacemos para demostrar que Estados Unidos está seguro. Claro, hace unas horas escuchaba una entrevista de Enrique Olvera en el noticiero de López Dóriga en Radio Fórmula en el cual él, aparte con una humildad de decir no, pues a mí me siento muy orgulloso de que el presidente de los Estados Unidos haya decidido ir a cenar a mi restaurante y le preguntaban si cerraron de alguna forma especial, si hubo un paro, si prohibieron que la gente entrara y saliera mientras estaba Barack Obama y su esposa y creo que era con una pareja más y él decía no, la verdad se portaron muy bien, hubo obviamente un proceso de seguridad debido, es el hombre más importante del mundo que va a cenar a otro restaurante, hubo una zona privada en la cual ellos cenaron pero en general que llegó la comida, o sea, llegó el pedido a la cocina, ellos vieron que quería, la diferencia es que le estaban preparando un mole rojo a Barack Obama. El problema también Majo es que ya la prensa progresista, liberal, le encanta ese tipo de noticias, imagínate que en México pasaría lo que decías, que qué salsa que comió, que por qué comió de esa, que si pidió una Coca o pidió una Pepsi, que si le cerraron el lugar, que porque tiene demasiada seguridad y porque la gente le quiere, entonces creo que esa es la diferencia entre la prensa mexicana y la prensa gringa. Y también, bueno, ya sabemos que a él le gusta la Coca, ¿no? Coca-Cola, señores, Coca-Cola. La Coca-Cola, por favor.